Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mezli Liza Tiraja de Hernández y represento al primero B de turno vespertino. Hoy les vengo a presentar el libro que es Antes de Diciembre, una obra escrita por Johanna Marcus, nacida el 30 de junio del año 2000. Ella es originaria de Mallorca, España. Este libro tiene un comienzo un tanto difícil de descifrar, pero tiene desarrollo y final, lo que nos hace darnos cuenta de lo interesante que puede llegar a ser. Todo comienza con Jenna Brown y su novio. Su novio le ha dejado claras sus intenciones. De ahora en adelante tendrían una relación abierta. Lo que puede, lo que causa es que pueden hacer lo que quieran con quien quieran, hacer lo que se les dé la gana, con quien deseen o con quien quieran. Jenna creía que no iba a poder aprovechar esa oportunidad, puesto que ella tenía en la mentalidad de que nadie la podría querer más que su novio y su familia. Su novio no era la mejor persona que digamos, puesto que él era manipulador y tenía problemas de ira, lo cual a veces lo llegaban a querer golpearla, cosa que sí pasó. Ahí Jenna Brown conoce a lo que es su compañera de cuarto, puesto que ella había rentado en una de residencia. Naya le presenta a su grupo de amigos, los cuales tienen un peculiar chico del cual Jenna se comienza a dar cuenta de que ella le puede dar una oportunidad. Jack Ross, o como muchos lo caracterizan, como Ross, puesto que así le decían. Jenna empieza a pasar tiempo con él, empieza a conocerlo, darse cuenta de que él le empieza a enseñar cosas que ella antes no se permitía, como tomar decisiones por sí misma, puesto que ella era hermana menor, de cuatro hermanos, así que siempre ponía a sus hermanos antes que a ella. Su novio era muy chocoso, por así decirlo, puesto que a él no le gustaba lo que era la cerveza. Entonces, cuando ella quería tomar, él no la dejaba, puesto que a él le daba asco besarla, por el sabor. Ella empieza a darse cuenta de lo que su novio le ocasiona, que es mal, porque él no le dejaba tener decisiones propias, puesto que él era muy celoso, no la dejaba usar del todo faldas, muy cortas, y justo él fue el que le propuso la relación abierta. Cuando ella decide abrirla con Jack, exacto, tuvieron relaciones sexuales, él al enterarse de eso, se pone inmensamente celoso, con ira, con odio, cuando él mismo propuso su idea, tener una relación abierta. Ella se siente culpable, puesto que él la hace ver eso, que ella es la culpable de todo. Ella se siente tan mal, que recurre a él, Ross. Ross le enseña que no debe ser así, puesto que él le dijo, vamos a tener una relación abierta. Entonces, ella se cuestiona si de verdad quiere o no a su novio, puesto que a ella le costaba mucho decir un te quiero, o expresar sus sentimientos. Por así decirlo, ella era la típica chica introvertida, y Jack era el típico chico extrovertido, que le muestra la belleza de la vida sin tener que cerrarse en un pequeño mundo. Bueno, ahí es cuando Jenna Brown se da cuenta de todo lo malo, de todas las malas decisiones que había tomado. Y sí, termina con su novio. Él, en el momento en que ella lo terminó, entró en un caos de ira, a tal punto de irla a buscar a donde ella estaba. Ella, con dolor inmenso, se la encuentra. Él la hace, casi casi la obligaba a volver a su casa. Ella no quiere, puesto que ella había conocido de alguna forma la felicidad. Así que, ahí es cuando entra, por así decirlo, Príncipe Azul, Jack Ross, que la defiende y hace que ella se sienta tan feliz, tan conmocionada, que decide darle una oportunidad. Pero, no todo tiene un final feliz. Esto es cuando ella conoce a lo que llamaría, podría decirse, suegro. El típico padre manipulador, por así decirlo, que le hace daño a sus hijos, sin darse cuenta, creyendo que todo va a ser para su bien. Jack, antes de todo, quería estudiar director de cine. Una escuela muy reconocida de Francia, decide mandarle una solicitud, para ver, bueno, por así decirlo, para que él acepte. Él no quería irse, puesto que ya había conocido a Gina Brown. Ella, al darse cuenta de esto, se pone, de alguna forma, entre nostálgica. Porque ella estaba feliz, pero igual estaba triste, porque tal vez él no podría cumplir su sueño. Ahí es cuando entra el padre, que le muestra que, de alguna forma, la manipula tan bien, que hace que ella se vaya. Y como todo esto, dice, todo acaba antes de diciembre. En mi opinión, este libro es muy, pero muy bonito y el menos tóxico que he leído, puesto que yo soy de leer novelas juveniles. Pero, pues siempre, por lo regular me voy a lo que es lo tóxico, el amor entre odio, por así decirlo. Esta fue la historia menos tóxica que leí. Sí, me encantó esta historia. Y en el hecho en que ella, Jenna Brown, muestra cómo empezó a tener amor propio. Al igual que, así como muchas frases lo describen, tuvo que dejar de ser feliz para que su amor verdadero fuera feliz. Y así es como acaba esta historia. Pero, hay un después de diciembre, así que les invito a leerla. Esta historia es muy benita. Las dejará cautivadas y muy enamoradas de un Jack Ross. Gracias. Gracias.